Por favor, qué bueno es el Señor que nos permite estar aquí, ¿verdad?, una vez más. Mis hermanos de la alabanza pueden descender, ya, bueno, esta semana es todo último, ¿ah? El último jueves, el último viernes, el último sábado, el último domingo, el último lunes, es la última noche que, bueno, del año del renuevo, ¿verdad?, Dios ha sido bueno, 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 toda la vida. A mí me empezó a sonreír la vida, bueno, primero cuando nací, pero cuando nací de nuevo, la vida se empezó a carcajear conmigo. Yo espero que a usted le pase lo mismo y este año, en medio de vicisitudes, problemas y vientos contrarios, Dios ha sonreído también y nos ha bendecido. Dentro de esas ministraciones que Dios ha hecho sobre nosotros constantemente, a veces nos llama la atención también, ¿verdad? No se preocupe, no la vamos a llamar ahorita, solo es una acotación que le estoy haciendo. Quisiera abordar el tema que no puedo soltar. Ya sabiste cuál es, ¿verdad?, ¿o no? De los últimos tiempos, hombre. De los últimos tiempos va a hablar, hombre. Y es que realmente ese es el tiempo que estamos viviendo nosotros. Lo hemos dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo. Los últimos tiempos empezaron hace dos mil años, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Descrito en el libro de Job, yo sé que mi Redentor vive y en los días postreros, en los días finales, se levantará en medio de las cenizas. ¿Cuándo se levantó en medio de las cenizas? En el holocausto. ¿Cuándo fue eso? Hace dos mil años. Y para refrendar y contextualizar esto que acabo de decir, el apóstol Pedro explica lo que dijo el profeta Joel, diciendo, estos no están borrachos como vosotros creéis, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros, en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, él le está refiriéndose a un evento que pasó hace dos mil años y Job también. Entonces, hace dos mil años empezó un avivamiento que mucha gente todavía está esperando. El avivamiento ya empezó. Porque a veces nosotros decimos, ya va a venir un avivamiento, va a venir aquí. No, no, no. El avivamiento ya está. Hace dos mil años. Yo se lo dejaba saber a algunos hermanos, les decía, yo no sé cómo explicarlo, pero si me permiten utilizar un poquitito de imaginación, es como que fuera una esfera así grandota, ¿verdad? Que hasta me la imagino luminosa con una luz tan blanca que parecía azul, así me la imagino yo. Y dando vueltas cual el planeta Tierra, ¿verdad? Y nosotros afuera acercándonos, pero ese es el avivamiento que va dando vueltas desde hace dos mil años. Y de vez en cuando nosotros nos acercamos tanto que sentimos la lluvia de bendición en nuestro rostro, el viento, el Espíritu Santo, en nuestro espíritu, el agua de vida, la tierra de los vivientes, ¿verdad? Y somos salpicados. Y ese es un avivamiento. Y una transformación. Y a veces logramos meter las manos ahí y nuestras obras cambian. A veces metemos la cabeza y nuestros pensamientos cambian. A veces metemos, no sé cómo decir, los pies, porque eso puede significar otra cosa. Y nuestra forma de caminar cambia y Él endereza nuestras veredas torcidas, ¿verdad? Porque nuestras veredas humanas son torcidas, pero Él las endereza. Y es una orden que el Señor da para el final del tiempo. Dice que, dice, todas las veredas que se pongan un camino recto, los montes, los creídos que se bajen, los acomplejados, los valles que se suban, y los torcidos que se enderecen. ¿Pero cómo nos vamos a enderezar nosotros mismos, hermano? Está difícil, ¿verdad? Y la Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. De esa manera nos vamos enderezando. Entonces, le digo esto porque yo no creo, antes sí lo creía y estaba equivocado y pidió perdón, porque incluso algunas veces lo dije, que son avivamientos que se presentan. Yo creo que es un avivamiento que está presente y que nosotros nos acercamos a ese avivamiento o nos alejamos del mismo. Es como aquella fuerza centrífuga y la centrípeta, ¿verdad? Que una atrae y la otra expulsa, dependiendo la actitud nuestra. Entonces, de eso es de lo que más o menos les quiero hablar, porque resulta que en los tiempos del fin están descritas muchas cosas que van a suceder, pero se describe el carácter de los hombres del fin. Está descrito el carácter, digamos, Judas capítulo 1, versículo 18, dice que los últimos días van a estar llenos de hombres burladores. En algunas versiones dice escarnecedores. El escarnecedor es un paso más allá del burlador. Pero bueno, lo pone como sinónimo. En otras versiones, el mismo versículo dice que estos van a ser hombres cínicos. En otras versiones dice que estos van a ser hombres, bueno, burladores, escarnecedores, cínicos. Hay otro sinónimo que me impactó mucho, pero quiero que quiero llegar al que quiero llegar, ¿verdad? Ahora, luego cuando nos vamos a Timoteo, también el apóstol Pablo le dice, tienes que tener cuidado, porque en los últimos días, los tiempos van a ser muy peligrosos. Pero le dice, ¿por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y le empieza a decir 18 cosas que terminan con amadores de los deleites más que de Dios. Pero entonces el punto central es que en el tiempo final, la humanidad va a tener un carácter que va a ser definido. Tiene un perfil, tiene un perfil. Ahora, lo que me llamaba la atención de lo que le estaba diciendo de los hombres burladores, escarnecedores, sarcásticos. Entonces, la otra, habrán hombres sarcásticos, dice. Hay un montón de cosas del carácter, del perfil, de las características del hombre del fin. Y nosotros tenemos que expujarnos de todo eso, tenemos que purificarnos. Porque nosotros, hermano, somos polvo. Y nosotros fuimos rescatados de la buena manera de vivir heredada de nuestros ancestros. Entonces, ahí, todas esas cosas que tiene la humanidad, pues nosotros también la tenemos. Lo único que nosotros tenemos que ir purificándolo. Por eso es que la Biblia también dice que en el final del tiempo, aún algunos entendidos caerán para ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Limpiados con agua, purificados con fuego, emblanquecidos con la sangre del Cordero. Pero, pero entonces, estamos en un tiempo final en donde nuestras vestiduras no deberíamos de permitir que se mancharan. No deberíamos de permitir que se mancharan. Y es tan fácil, hermano. Usted, usted lo sabe, sobre todo las hermanas. Lo hemos platicado a veces, ¿verdad? Porque las hermanas son las que más usan pantalón o vestidos blancos. Nosotros los varones, solo que tengamos algunas tendencias meras extrañas, usaríamos un pantalón blanco apretado y pachuco. No estoy burlando de la forma de vestir de nadie. Solo le digo que cada quien que se vista como quiera, pues. Pero, pero las hermanas son las que en su guardarropas tienen más, más ropa blanca que nosotros. Nosotros, en el caso mío, tal vez camisas blancas. Ahí sí les gano. Pero, y un mitacuche blanquecino que tira más amarillo. Pero, bueno, dejamos de estar hablando de, de, de los trajes de predicador puertorriqueño. Entonces, mire pues. Ah, Padre Santo, ayúdame, por favor. Dios bendito. Entonces, las hermanas saben que, que delicado. ¿Cómo se les mancha su ropa blanca? Bueno, también, los que pasamos de, a, a, algunos, algunas libras de peso, también sabemos que cuando comemos siempre manchamos la camisa o la corbata, ah. Ah, es muy fácil manchar las vestiduras que Dios nos dio. Pero debemos de conservarlas limpias. Y si las hemos manchado, llevarlas delante del Señor en una administración para que sean limpias. Porque si no, tienen que ser limpiadas en la gran tribulación. Según Apocalipsis 7.14. Bueno, entonces yo quiero hablarle de algo que tiene sinónimos con estos hombres del fin, con el carácter, el perfil de los hombres del fin. Y yo le puse el tema a los menospreciadores. ¿Por qué escogí este en vez de los despreciadores o los burladores o los escarnecedores, que todos son sinónimos? Francamente, todos son sinónimos. Lo escogí porque a veces nosotros mismos en la iglesia estamos menospreciando sin saber que menospreciamos. Y entonces esto no es venirle a poner el dedo a nadie, sino que es una alerta. No podemos ser nosotros ese tipo de personas. Tenemos que confrontarnos día con día, no con los pensamientos de fulano, mengano, perencejo, sino que vernos en el espejo de la palabra y ver cómo está nuestra fisonomía y eliminar lo que debe ser eliminado. Y parecernos más a Cristo para recibir la transformación completa, total, a la cual estamos predestinados según lo dice la Biblia. Entonces, fíjese usted que hay un versículo en Hechos capítulo 13, verso 41, en donde habla de este tipo de personas. Y dice, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced. Ahí no le está diciendo que se van en el rapto, sino que dejen de ser así. Ya no pueden seguir siendo menospreciadores. Entonces, desaparezcan, asómbrense y desaparezcan. Y en su lugar, en lugar de menospreciar o despreciar o burlarse o escarnecer o ser sarcásticos, apreciemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros, las que hace y las que seguirá haciendo. Porque eso es lo que Dios ha hecho de nosotros. Entonces, y les dice, porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creeréis si alguno os la contare. Entonces, lo primero que se me vino a la mente acá fue analizar quienes son menospreciadores. Guau, hermano, me doy tremendas sorpresas. Porque, para empezar, miremos, la gente no conoce, no sabe lo que es menospreciar. Y nosotros lo podemos ver ahora, francamente, porque todo el mundo, tal vez no todo el mundo, pero una buena parte de las personas expresan su opinión o una opinión prestada en las redes sociales. Y entonces, de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook, que hemos dicho, ¿verdad? O tu Twitter. Ahí dice, mira qué es lo que tienes en tu corazón. Miremos el FD y el Twitter de la mayoría de la gente y ahí vamos a ver qué es lo que tienen en su corazón. No es que seamos chutes y andemos metiendo en lo que no nos importa, pero si nos pidieron que fuéramos sus amigos, aunque sea por ahí, bien nos podemos tigrear de vez en cuando a decir, ah, este amigo mejor lo voy a eliminar, porque... Pero sigamos acá. Mire pues, Malaquías 1.6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el señor de los ejércitos, a vosotros, sacerdotes. Hermano, qué impresionante. Es que no se lo dijo a ovejas. Es que no se lo dijo a gente que no conocía de Dios. Sino que le dice, a vosotros, dice el señor, a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y entonces ellos contestan inmediatamente. ¿Y en qué hemos menospreciado tu nombre? Es decir, puede ser que sean unos cínicos, puede ser que sean unos descarados, pero también puede ser que sean unos ignorantes. Y que hayan hecho cosas malas, que no saben que son malas. Este último de los casos sería el mejor, porque la Biblia dice que Dios perdona la ignorancia. La Biblia dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, manda que todo hombre se arrepienta. Pero estos que eran sacerdotes, que supuestamente tenían que instruir al pueblo, que tenían conocimiento de la ley, son señalados de menospreciar el nombre del Señor. Y claro, ay, gracias a Dios, ¿verdad, hermano Sergio? Que ahí le está dando duro a Israel. Habla, Padre, déles, preach, pastor. Sí, pero el problema es que, yo lo hemos dicho muchas veces, basándonos en Hebreos 6, Hebreos 10 y Primera Corintios 10, que cuando el Señor le está hablando a Israel, nos está hablando a nosotros lo que le dice a Pedro. Se lo dice prácticamente a Juan. Usted es Juan y ellos son Pedro. Y la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 1, que Dios a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes, para Dios su Padre. Así que nosotros somos sacerdotes. Entonces aquí, si somos sinceros, si estamos haciéndonos un escáner de nosotros mismos, si estamos pasando los rayos X de nosotros mismos, nuestra infraestructura espiritual, nosotros que somos sacerdotes, ¿no será que habremos menospreciado el nombre? Yo sé que si yo le pregunto a la gente que conteste, la mayoría dice, no, yo no, hermano, que olvídese, que el Señor, que el Señor es mi testigo, y tal vez se lo juro por esta. Pero entonces hay sacerdotes que menosprecian. Entonces tenemos que averiguar por qué pueden menospreciar o cómo pueden menospreciar. Así rapidito, rapidísimo. Cuando David fue castigado por el Señor, el Señor le dijo, por cuanto has menospreciado mi palabra al tomar la mujer de Uriah Ceteo. Entonces quiere decir, se metió con una mujer que no le correspondía, tenía marido la señora, y él lo sabía, porque cuando él dijo, ¿quién es esa chica? Le dijeron, esa no es la chica de Ipanema, le dijeron, esa es la mujer de Uriah, llámenmela. Yo me imagino que incluso alguien le va a haber dicho, el rey, pero es la mujer de Uriah Ceteo. Yo les estoy diciendo que me la llamen. O sea que él sabía. El dulce cantor de Israel menospreció la palabra de Dios. El que escribió un montón de salmos, el que mató al oso, al león, al gigante, uno de los más grandes reyes que demostró por medio de canciones, batallas y su propia vida. Hermano amado, ese gran hombre de Dios que de su tesoro particular proveyó para el templo que habría de hacer su hijo. Hubo un momento, un lapsus en su vida que menospreció la palabra. Entonces yo me pregunto, siendo ese tipo tan grande que el Señor le dio promesa que de su simiente iba a levantar un reino y que su trono iba a ser eterno. Y que nosotros todavía recordamos, evocamos cuando hablamos si el tabernáculo caído de David, Dios es exaltado aquí y que David cantaba y que David saltaba y que yo voy a fluir como David y yo voy a cantar como David y lo ponemos como ejemplo y él deshonró el nombre del Señor, menospreció el nombre del Señor haciendo algo que no tenía que haber hecho. Entonces la pregunta del millón de dólares es, siendo ese hombre tan grande, menospreció en una oportunidad la palabra del Señor. ¿Será que nosotros en algún momento hemos cometido semejante error? Porque aquí repito, aquí no se trata de ponerle el dedo a los demás porque qué bonito es reempujarle una buena leña hacia David. adúltero, insensible, asesino y le podríamos decir un montón de cosas pero ya la palabra es como un espejo dice la Biblia que lo que deberíamos de hacer es vernos a nosotros mismos. Si no, ¿para qué? Si no, mire, ¿usted para qué viene a la iglesia? Para que el Señor por medio de la predica las profecías le hable a su suegra que no viene. Mejor que nos hable a nosotros, ¿no? Y que nos hable papito lindo háblanos para consolarnos, instruirnos, enseñarnos, levantarnos, animarnos pero si es necesario para cuadrarnos también. Entonces hay sacerdotes que menosprecian y ya dijimos cómo se puede menospreciar pero le voy a seguir diciendo acá mire este otro versículo porque entonces ¿quiénes son los menospreciadores? un grupo de sacerdotes un grupo de sacerdotes que pueden estar haciendo el mal. Cuando nosotros leemos el libro de Ezequiel desde esta perspectiva nos damos cuenta que los sacerdotes sí están en la pura calle. Cuando leemos el libro primero de Samuel nos damos cuenta que los sacerdotes estaban en la calle hermano. pero ahora no puede ser así es que por eso no podemos ver cosas espirituales como muy pequeñas mínimas usted tan legalista que eso no es nada hombre no tenemos que evaluarlo con la palabra entonces miremos esto pues fíjese pues cuando aparece el menosprecio cuando viene el impío viene también el menosprecio entonces ¿quién es el menospreciador? el impío ¿cómo describimos a un impío? se apartó de la piedad ese es un buen concepto pero realmente es muy general pongamos ejemplo como es un impío la Biblia lo dice digamos que el impío pide prestado y no paga eso no lo digo yo o si soy el que lo digo bueno yo lo digo pero solo repitiéndolo pero solo en el libro de proverbios así rapidito se lo voy a leer porque ese no es el tema más o menos es pero miremos eso miremoslo miremoslo así rapidísimamente impío miremoslo en el libro de proverbios de proverbios ajá mire ves el que corrige al escarnecedor atrae sí deshonra el que reprende el impío recibe insultos ¿cómo es un impío? según ese versículo por favor ayúdenme no sea así mira que es difícil predicarle a usted porque se le queda viendo con cejas de María Félix entonces ahí viene a predicar ¿quién es el impío ahí? insulta pero no solo insulta insulta cuando lo reprenden cuando le dicen hermano disculpe usted está mal usted es pache le dice el otro no yo no le estoy diciendo tan mal de eso le dice le estoy diciendo que usted está mal y entonces en lugar de en lugar de decir ¿por qué lo dice usted? a ver compruebe en lugar de eso empieza a insultar entonces uno dice es un impío y si es un impío cuando llega el impío pao llega el menosprecio miremos otro así rapidito porque ya le dije que ese no es el tema vamos a ver ala que tremendo hay un montón pero se está tremendo ala este mire mire con la boca el impío destruye a su prójimo entonces ¿quién es un impío? el lenguetrapo aquel cuate hermano que que tiene una lengua que pela una piña y de una vez y de una vez la parte así y todavía la reparte con la lengua como le dijo un hermano a otro una vez que el otro dijo algo que no era cierto de él le dijo a mí se me hace que en esa gran firimba que tenés ahí tenés escondida la lengua le dijo me dio risa porque y a mí no me tenía que dar risa pero me dio risa porque me imaginen que lenguota la que tenía ¿conoce algún impío? ese es menospreciador tremendo porque ahorita vamos a ver las consecuencias más adelante vamos a ver las consecuencias de los menospreciadores nosotros no podemos ser eso hermano mire 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 hermano bendito amado yo sé que algunos de ustedes tal vez están esperando que les diga venga chico le va a sobrar la cabeza porque todo el año le ha caído el leño venga che venga pero no será que le ha caído el leño porque no ha corregido cosas de su vida porque de qué le sirve que Dios le dé una promesa si las promesas se tienen que heredar a través de la fe y la paciencia si uno no cambia Dios dice si tú haces tal cosa yo te doy tal otra y uno no cambia no le dijo eso el señor a él yo honro a los que me honran y los que me desprecian son tomados como cosa vana yo había dicho que tú y la casa de tu padre iban a estar siempre delante de mí pero ahora dijo el señor nunca yo tal haga ja está serio entonces así rapidísimo verdad miremos otro ya 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 voy a cambiar no se preocupe no se preocupe como hoy no vinieron impíos entonces no hay clavo si quiere seguimos dándole aquí a los de mí porque como no vinieron ay Dios mire este el impío codicia el carro que tenía Pablo Escobar el impío codicia el botín de los malos hermanos y la verdad es que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza déjate enriquecer a través de la bendición de Jehová no estés codiciando cosas que no vienen si tan solo una avioneta de esas que dicen que van a pistas clandestinas cuando ya vinieran picada porque los bombardearon empezar a tirar las cosas y en mi patio cayera una maletota así llena de billetes de esos que tienen un solo color verde verde deja de estar codiciando eso y ponte a chambear si sigues soñando jamás vas a tener ni un billete verde de esos si la Biblia lo que dice es que tenemos que trabajar el trabajo es una bendición solo el único que no cree que el trabajo es una bendición y se lo he dicho muchas veces es el negrito del batey pero sigamos acá padre santo ayúdanos por favor porque yo tengo que continuar tengo que llegar vamos a ver 12 12 estamos hay otro montón este es tremendo mírese este es peor mire este el impío recibe mordida para pervertir las sendas del derecho bueno mejor sigamos ala que tremendo aquí hay un montón ala aquí bueno dejémoslo ahí es que hay un montón hombre ah mire este mire este mire este el impío huye sin que nadie lo persiga es paranoico hay gente hermano que lo quieren saludar en algún lugar y que ellos quieren salir huyendo y el que lo quería saludar un hermano de la iglesia y él le dice no por favor no me hagan nada hermano le dice el otro ah estaba bromeando encima de impío mentiroso ay no en cambio el justo está confiado como leoncillo bueno dejémoslo ahí dejémoslo ahí porque se pueden molestar algunos impíos pero si el impío pide prestado y no paga otro versículo que dice el impío trata mal a su bestia el impío trata mal a su bestia tremendo hermano yo no sé cuántos hermanos tendrán mascotas y se van de vacaciones en esta época y el chucho pasa gimiendo gritando y aullando una semana los vecinos le tienen que tirar un pan para que porque el hermano que está ahí es un impío si era un hermano que tenía piedad pero ya no tiene piedad es un impío y cuando llega el impío ahí aparece el menosprecio porque ahí se menospreciaría el evangelio cuando aparece el impío bueno sigamos pues sigamos 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 seguimos o no seguimos bueno me quedan unos 20 minutitos todavía o minutos para que los vamos a chiquitar ay señor mire este otro menospreciador entonces Jacob dio a esaú pan y guisado de lentejas y él comió y bebió se levantó y se fue y así menospreció la primogenitura hermano entonces que se puede que cosas se menosprecian según acá se menosprecia el nombre este este menosprecio que acabamos de ver en Proverbios 18 3 lo podemos contextualizar con con el de que yo le hablé de de David pero ahora aquí se menospreció la primogenitura que será eso como 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 entiende usted usted es primogénito hermano que que entiende de esa bendición usted que es usted si le dicen usted es un primogénito si tiene doble bendición y yo por eso le estoy diciendo que este mensaje no va con usted sino que con todos los que no 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 tampoco no dije mal dije mal porque hay un montón que no vinieron porque están armando allá en el campo Marte entonces no me refiero a que como lo como lo arreglo no aclaro es que oscurece dicen los argentinos lo que quiero decir es que dejan lo espiritual por lo material sí señor le pongo ejemplos así rapidito o mejor no puedo parecer muy muy legalista pero mire pues no mejor no nosotros en el pasado hemos tenido trabajadores que han venido y empiezan a trabajar aquí en la iglesia pero tienen dos trabajos otro en una empresa y otro medio tiempo acá cuando tienen necesidad de algún tiempo para ellos no piden permiso en el trabajo secular sino que se ausentan de acá yo lo primero que pienso es ¿y si por qué no pido permiso allá siendo que aquí? no porque como somos hermanos si sigo metiendo la 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 daga ahí puedo pasar lastimando más de alguno mejor dejémoslo ahí hermano agárrenme agárrenme por favor agárrenme pero como usted quiere sus hijitos sus hijitos llegan temprano al colegio y jamás más faltan pues fíjense a la escuela dominical a la iglesia que no vayan que no vayan ¿para qué? ¿para qué van a ir ahí? ¿en caso le van a enseñar inglés, alemán informática ahí pues? no, ahí solo le van a enseñar a vivir y eso se lo enseño yo ¿verdad que ya le estoy cayendo mal? ah, entonces le sigo dando ah, no, 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 no mejor denle un aplauso al rey bendito y pasemos miremos otro wow este es tremendo este es tremendo Deuteronomio 32 15 pero Jesurún engordó no le vaya a poner no va a empezar a poner apodos porque eso es cosa de impíos también no va el hermano Jesurún el hermano no espere por favor y yo dándole ideas a usted ay Dios mío pero Jesurún engordó y dio coces entonces entre paréntesis has engordado estás cebado y roízo entonces abandonó a Dios que le hizo y menospreció a la roca de su salvación ahora déjeme explicarle un poquito quién es Jesurún ustedes deben saber que en la Biblia se cambian nombres digamos Josué también se llamaba Oseas Salomón tenía tres nombres Salomón uno de sus nombres era Salomón otro de sus nombres era Gedirías y otro de sus nombres era Lemuel Pedro tenía tres nombres se llamaba Simón Cefas y Pedro Pablo tenía tres nombres Saúl Saúl Saulo y Pablo entonces resulta que Jacob tenía tres nombres Jacob Israel y Jesurún Jacob era el nombre de terrenal era el nombre del atrio Israel era el nombre que lo catapultaba y ahora era príncipe de Dios pero Jesurún era el nombre digamos el primero terrenal espiritual y celestial y Jesurún lo que quiere decir es el que ama la justicia porque es recto lo que quiere decir Jesurún entonces aquí lo que está hablando es de un personaje que que probó los poderes del siglo venidero fue participante del lugar santísimo y cuando abundó cuando el Señor lo bendijo de tal manera hermano que se maició bien cuando tenía la abundancia de todas las cosas entonces abandonó a Dios y menospreció a la roca de su salvación y eso es una de las cosas bien importantes que debemos de recordar nunca debemos de olvidar esto cuando el Señor nos bendice entramos en una prueba cuando el Señor nos bendice materialmente entramos en una prueba esa prueba se llama tentación cuando estamos en escasez estamos en una prueba también pero es más fácil vencer cuando estamos en cuando estamos derrotados es más fácil vencer eso porque con nuestras lágrimas súplicas y busca al Señor empezamos a buscarle a buscarle y a suplicarle y empezamos a ver los milagros pero hermano el mayor peligro que puede tener un cristiano es cómo poder manejar el éxito cuando todo le sale bien él puede creer que es por él mismo y eso yo no estoy diciendo como concepto mío porque está en la Biblia en la Biblia se habla de un rey que le iba muy bien muy bien y dice más cuando se hizo fuerte se engrandeció su corazón y fue para su ruina porque entrando en el lugar santísimo quiso incensar estoy hablando de Usías cuando vemos a Luzbel Luzbel uno de los peligros es que que él tenía es que él era hermoso así dice la Biblia en Isaías y en Ezequiel perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti a la iniquidad a causa de tu hermosura a causa de la multitud de tu comercio te era próspero llenaste tu corazón de iniquidad y por lo tanto te echó del monte santo el querubín que te cubría te echó tremendo hermano si no miremos a Basti era hermosa era la reina donde te pongo que el sol no te dé y se basó en eso y si no miremos a Sansón que mataba mil hombres con la quijada de un burro hermano y que se ponía a orar enfrente le hablaba a Dios mira una piedra señor me vas a dejar que muera de hambre y la piedra se abrí le salía agua y eso hizo que él siguiera pecando y dice la Biblia que un día él dijo esta vez saldré como las otras y el texto bíblico dice pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él que Jesurún representa a una persona que alcanzó grandes vuelos en lo espiritual llegó a tener grandes cosas y un día cual Nabucodosor se paró y dijo no es esta la gran Babilonia que yo he hecho para la gloria de mi poder y en aquel momento se dio una voz desde el cielo que decía el reino te es quitado y usted sabe lo que le pasó le fue dado un corazón de bestia le crecieron las uñas y se convirtieron en garras el pelo en plumas y la cara en pico se volvió una bestia lo peor que le puede pasar a alguien es no saber asimilar el éxito si Dios te ha dado éxito te felicito pero no seas creído lo que lograste no importa que sea lo que hayas logrado y no importa cuánto te haya costado cuánto te has esforzado cuánto te has quemado las pestañas tienes que saber que provino de Dios por eso es que el último mes del año nosotros denle un aplauso al rey después le voy a contar por eso es que el último mes del año nosotros invitamos y hacemos y hacemos una convocatoria para todos los que se graduaron para que vengan los que se graduaron de la universidad los que sacaron un magíster un PhD doctorado como usted le quiera llamar y los que se graduaron de educación media y que ahora van a entrar a la universidad los llamamos acá y esos mis hermanitos tan preciosos que son porque por años lo hemos hecho y vienen con sus títulos a los que ya los tramitaron vienen con sus títulos la universidad no voy a decir que universidad porque hay un montón y entonces se puede causar un poco de contienda porque unos van por una y otros van por otra ¿verdad? y entonces no sois carnales dice Pablo pero ellos vienen con sus títulos acá los subimos y ellos ponen los títulos aquí en el suelo y se postran como diciéndole Señor esto está a tus pies te lo entrego a ti Señor ¿verdad? entonces si Dios te ha dado victoria te felicito felicita al que tienes a la par de felicidades hermano porque usted tiene cara victorioso digale pero cada victoria que Dios te dé ve y ponle a los pies de Cristo ese himno ese himno ese himno ese himno yo no sé si lo saben es que ustedes solo saben los himnos de ahora pero había un himno que cantábamos que decía ay como decía ese himno todo lo que soy todo lo que soy lo que espero ser pero como he de expresar la gratitud si lo sabes o no sabes como he de expresar lo que Dios por mí ha hecho que sin merecerlo dio su sangre carmesí las voces pero y era un momento ese himno cuando dice todo lo que soy y lo que espero ser todo lo que soy y lo que espero ser lo devotó así que denle un aplauso fuerte al rey entonces una vez más una vez más una vez más una vez más si Dios te ha bendecido siempre levanta tu voz para decir lo que sigue que sigue adiós sea la gloria adiós sea la gloria adiós sea la gloria por lo que hizo por mí denle un aplauso al rey bendito entonces Jesurún se olvidó de eso Jesurún se sintió extraordinario y cuando se sintió extraordinario menospreció nunca menospreció si algún día tú sientes que estás menospreciando ve al médico al médico de médicos de administrarte y de entradita no empieces a justificarte si hermano que le puedo decir hermano écheme fuera los demonios por favor diez días porque te va a decir hermano es que siento menosprecio siento menosprecio por los hermanos por esto por lo otro por aquí por allá fíjese fíjese ah vaya ínquese ahí trágame papel periódico bueno sigamos acá como vamos de tiempo padre santo eso me falta no puede ser cuatro minutitos bueno está bien está bien dice segundo libro de Samuel capítulo 6 verso 16 si quieren suben hermanos de la alabanza dejen de hablar y vengan para acá suban suban segundo libro de Samuel capítulo 6 verso 16 sucedió que cuando el arca del señor entraba a la ciudad de David Mical hija de Saúl miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del señor y lo menosprecio en su corazón era la esposa del rey hermano y vio que aquel estaba danzando pero yo si hermano si se acuerda que le pasé un video donde está este Richard Gere dije pero ese cuate si como es un actorazo también entonces que se quita la corona y se quise de nuda solo se queda con una especie de pañal y va brincando y toda la cosa así no fue pero más o menos para que nos demos una idea porque él iba brincando con todas sus fuerzas y lo menospreció si lo trasladamos a este tiempo si lo ponemos en el momento contemporáneo hay gente hermano que en determinado momento se aloca tal vez se recordó de algo yo no estoy hablando de los hermanos que han estado practicando y danzan ellos son siempre bien lindos y es difícil que a ellos los critiquen porque hasta buenos pasos se echan hasta los admiran y les toman fotos pues si porque ellos practicaron yo le aseguro que ponemos dos hermanitos de esos y a usted en medio y usted se mira ridículo porque no de veras pues no es por molestar lo que pasa que ellos saben ese es su paso no se como le hacen y para allá y para lo han practicado las chicas también pero uno hermano entonces alguien lo podría señalar a uno y decir este que ridículo fíjese que un día aquí estábamos y estaba esto tan así como se pone y felices los hermanos danzando y de aquel lado yo voy viendo a un hermano que mientras estaban con el violín chate una con el violín así él estaba allá sin nada con los ojos cerrados yo lo vi me cayó tan bien a mí me cayó bien y entonces lo mencioné entonces los hermanos empezaron a pespeciar jóvenes cervatíos pero muchos yo le aseguro que han dicho a la que clavadero ese hermano tenemos que tener cuidado con no menospreciar cuando estos hermanos ya me pusieron aquí al rey ponelo pues pero ponelo si lo vas a poner ponelo desde el principio y con música maestro ahí se quita la corona miren que clavadero sinceramente todos van vestidos todos con sus armaduras solo el rey ahí está la micalota miren todos van vestidos está loco está loco ahora ahora porque está loco porque mical le dice mical mical dice hija de saúl mical desde la ventana saltando y danzando el anteseñor y lo menospreció en su corazón entonces cuando él llegó le dijo que chulo se dio el rey de israel enseñando su ropa interior delante de las bolsillas entonces él le dijo y cuéntame yo venía danzando delante de jehová pero oigan oigan que quitó a tu tata del reino para ponerme a mí o sea tenía una experiencia entonces cuando uno tiene una experiencia con Dios y la quiere expresar ¿quién es el hombre para frenarlo? si lo que quiere es danzar y gritar ¿quién es el hombre? por eso yo no puedo comprender cómo pueden haber iglesias donde sancionan y castigan a una persona que grite aleluya y si alguien aplaude ya se lo llevó el río dos meses de disciplina por aplaudir o se le salió un aleluya aleluya al cuartito no podemos menospreciar eso porque hay un montón de iglesias que son menospreciadores menosprecian esta bendición yo sé que usted quiere seguir viendo tele pero no no hay que menospreciar la palabra solo déjenme leerle otro verso y ya lo dejo en paz se acabó el tiempo pero espéreme primer libro de Samuel 2 17 el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor así como menospreciaron al que estaba danzando así hay muchos que menosprecian la ofrenda y no saben lo que se acarrean yo sé que eso no pasa aquí tal vez mis hermanos que ayudan en conteo a veces me podrían apoyar y decir si eso sucede o no pero primero Dios que no pero me imagino que hay gente que que mete basura en los alfolíes en vez de de una ofrenda eso sucede ¿ah? en los sobres ¿cómo así? o sea agarran un sobre y si a veces se encuentran cosas dentro de los sobres que no no son ofrendas ni diez a veces se encuentran dulces papelitos así metidos ¿ves? entonces el que está haciendo eso está menospreciando bueno y aparte que hay gente que sí lo hace con hecho pensado y lo reprendemos por eso se ora por las ofrendas porque digamos hay gente a veces que hacen hechicerías y meten dinero doblado y toda la cuestión y que eso se ora aquí y se ora cuando se va a contar cuando se va a depositar se ora en el nombre de Jesús para reprender toda obra de las tinieblas bueno pero eso ya es una exageración pero pueblo que menosprecia haciendo eso es terrible pero hay otros que no hacen eso pero lo menosprecian de todas maneras entonces dice la Biblia en este capítulo dice el pecado de los jóvenes era muy grande y fíjense que estos eran unos criminales esos tipos porque estos se acostaban con las mujeres de la milicia sagrada estas mujeres de la milicia sagrada dormían alrededor del tabernáculo y estos se las llevaban ahí tenían su harem los infelices y Dios estaba enojado con ellos pero no dice que el pecado de ellos era tan grande y lo relaciona con lo que hacían sexualmente sino que con las ofrendas Dios se enardeció y dice más adelante y Dios los quería matar entonces hay que tener cuidado con menospreciar las ofrendas y allá afuera hay un montón de menospreciadores que hablan en contra del diezmo y de la ofrenda aunque en esta época no tanto porque se lo dan a las cervecerías a las ventas de ron a Santa Claus y a no sé quién más entonces ya no les queda tiempo para pensar mucho a quién se lo da a usted pero eso es son menospreciadores que tratan de contaminar y mucha gente termina menospreciando terrible bueno la última fue la última la última yo tan tan contento que lo vi cuando David estaba danzando denle un aplauso al rey vamos a ver aquí me voy a quedar me salté uno pero tengo un montón no menospreciéis las profecías el siguiente versículo de este 1 Tessalonicenses 5.20 que sería el 21 dice antes bien discernir examinad todo y recibidlo lo bueno ahora lo que no es hay que rechazarlo entre paréntesis quiero decirle una cosa si la Biblia dice que hay que examinar las profecías o discernirlas a qué se refiere a ver a ver es que tal vez ustedes como lo tienen tan claro no saben para dónde va mi pregunta pero se la voy a poner de esta manera hay iglesias en donde dicen que ya no hay profecía que el canon se llenó y que ya no hay profecías y que cuando la Biblia menciona la palabra profecía se refiere a lo que está escrito dentro de ellos para no decir nombres no mejor no digo nombres verá tú no digo nombres o si digo nombres no ya me dijo allá el departamento legal está aquí al lado aquí enfrente tengo el departamento médico allá el departamento legal entonces mire pero hay varias denominaciones que eso es lo que dicen entonces mire si la palabra de Dios es la profecía ¿por qué la tengo que discernir? no pero si es la palabra de Dios lo que está escrito es la palabra de Dios porque ellos dicen que es la profecía entonces ¿qué le tengo que discernir a la palabra de Dios yo? y no dice la misma Biblia que la palabra de Dios es siete veces probada ¿cómo me voy a poner yo a discernir? no esto que dijo Pedro no esto no es así o esto que está en Isaías no esto no es así no entonces ¿qué es lo que tendría que discernir? ¿ah? no papayito no me he dado a entender yo con ustedes mire pues mire pues mire 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 tengo una Biblia présteme una Biblia ok hay iglesias que dicen denominaciones que dicen que no existe más la profecía pueblo mío dice el Señor yo traigo para ti esto aquello que o sino otras profecías más directas eso según esas denominaciones no existe pero cuando vemos en la Biblia habla de que si existe porque dice que las profecías por aquí que las profecías por allá entonces cuando uno les enseña esos versículos como 1 Corintios capítulo 12 donde dice que existe don de lenguas de interpretación de lenguas y de profecía ellos dicen no 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 la profecía está aquí esto es la profecía esto es sí pero ellos dicen esta es la profecía pero ahora esta misma Biblia dice que yo tengo que discernir la profecía entonces si ellos tienen razón ¿cómo me voy a poner yo? vamos a ver Padre Santo lees esto mamita está bien en lupa por favor tiene que subir por mis lentes hombre que barbaridad yo no sé si es una burla esto vamos a ver Neemías capítulo 7 el censo de los primeros que volvieron lo voy a discernir será cierto que no si está escrito aquí que para qué lo voy a discernir pero si un hermano o hermana empieza pueblo mío ahí sí tengo que discernir entonces cuando se dice no menospreciar las profecías está hablando de esas profecías si está hablando de que no podemos menospreciar eso porque ya no bajo tu castigo por leer tan pequeño no menosprecie las profecías no lo haga es más si no lo creo no lo entiende calladita la boca porque puede ser que estuviera incluso blasfemando contra el Espíritu Santo porque la profecía el Espíritu Santo es el que la da por eso es que que incluso los que ministran las profecías los que tienen el micrófono para irle a poner el micrófono a la gente esos tienen que estar llenos del Espíritu Santo esos porque tienen que tener discernimiento de ellos no de que ah este me cae mal no se lo pongo se lo voy a poner al otro porque oígame lo que le estoy diciendo podría estar atentando contra el Espíritu Santo ahí sería de que el que tiene el micrófono tendría que yo pienso pues que le dan el micrófono y él tendría que todo un buen tiempo señor por favor dame discernimiento por favor igual que el que va a ser utilizado en las profecías se está buscando a Dios el que tiene el micrófono debería estar señor por favor que no se lo vaya a poner que yo disierna que por favor no vaya a menospreciar no que se quede en la cafetería y entre comiendo chip que pase mi micrófono y se pare aquí como que fuera director de orquesta no hermano es un privilegio bien tremendo es como los que ministran la Santa Cena no me refiero al que está aquí ministrando sino a los que llevan el pan y el vino eso no es solamente apásenme el canasto a mí yo lo voy a llevar y yo voy a llevar la bandeja y ahí con las copas no si el que en la noche que fue entregado él partió el pan y él lo repartió entonces el que lleva la bandeja y el que lleva la canasta le están dando el privilegio que Jesús tomó cuando hizo la Santa Cena entonces no se entonces no se trata solamente de de tenemos que discernir porque si no nos convertimos en menospreciadores ahora viene la proclama van a haber algunos que son menospreciadores de la proclama y la proclama no es más que una profecía hacemos 20 y tantas proclamas y que bueno yo también y todas me han pegado entre ceja y ceja y corazón y corazón me han desbaratado un montón de cosas malas y me han anunciado cosas buenas y la que viene dígale al que tiene la par no te la puedes perder mire le voy a decir otra cosa más no menospreciamos si un hombre viene todos los bienes de su casa por amor de cierto lo menospreciarían despreciarían o se burlarían eso dice Cantario Cantares vale entonces ¿sabe qué? hay gente que quiere agarrar un buen lugar y se va temprano hay otros que nos empiezan a criticar místicos si usted si usted no quiere ir temprano o quiere ver cómo se cuela ese es asunto suyo déjenlos en paz si ellos quieren ir a hacer cola y a solearse y ahí estar es un problema de alguna manera déjenme decirle que de alguna manera eso es una forma de decir así es como yo estimo esto déjenme contarle algo déjenme contarle algo yo no sé si a usted le pasó eso pero a mí sí me pasó yo bueno la primaria yo la hice en un colegio privado pero la secundaria y después la carrera media ya no la tuve que hacer en un colegio público cuando entré a estudiar la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales en Lufia y nosotros íbamos a dormir para hacer cola para podernos inscribir y al final de cuentas ni trabajo en eso ahora pero yo iba a dormir y ahí ahí nos encharam y ahí nos empezamos a conocer con los compañeros con los que íbamos a estar todo el año y vos ¿para qué grado venís? ¿y qué apellidos sos? nos va a tocar en la misma sección aquí tengo café vos es que el año pasado me pasó lo mismo ahí nos hacíamos cuates de una vez y nos costaba entonces ¿por qué voy a criticar yo ahora que alguien llegue tempranito y esté ahí con sol y tal vez hasta con agua mojándola para que no le dé insolación si es lo que dice yo quiero estar hasta adelante porque allá atrás muchos molestan y los chiles chían y pasan por allá y se ponen a correr quiero estar hasta adelante entonces ahí y concentrarme para que cuando venga y digan ¡ah! entonces si tú no lo quieres hacer tú lo hagas no hay problema ¿no? pero no le vas a decir a esa gente ¡ah! ¡a qué embelequero! ¡al araco! no déjalo déjalo en aquel tiempo ahora ya no pero aunque todavía en aquel tiempo para sacar pasaporte en el tiempo mío pues para sacar pasaporte era triste hermano y lo sacamos pero teníamos que ir a hacer lo mismo bueno ahora también parece que llegan temprano los muchachos pero lo que le estoy diciendo es no menosprecemos dígale al que tiene la par no vas a menospreciar la proclama no me vas a resultar con que te vas a ir a la fiesta de gallo allá a la playa y todavía sí y me vas a criticar porque yo aquí voy a estar póngase de pie déjeme decirlo porque ya ya se me fue el tiempo pero como este era el último viernes era el último viernes del año del renuevo pero viene un año extraordinario ahorita todavía le estamos sacando las gotitas al año del renuevo y no se va a terminar el renuevo pero lo que viene es glorioso muy glorioso preparémonos padre te damos gracias señor no permitas que nosotros en ningún momento desestimemos menospreciemos de ninguna manera no queremos en ningún momento hacer nuestras aquellas palabras que hizo tu pueblo Israel en algún momento diciendo ya no queremos esta comida miserable no guárdanos señor por favor por tu espíritu santo permite que seamos agradecidos y que nunca depreciemos despreciemos o menospreciemos o nos burlemos de las cosas sagradas tuyas al contrario permite que nos enamoremos más y más en el nombre de jesús entregamos nuestro corazón para lo que viene para lo que viene señor ese nuevo ciclo de bendición abrimos nuestro corazón para tu palabra señor palabra de ciencia palabra la profecía y aún la palabra profética en la cual se tendrá que basar en el nombre de jesús bendice a cada uno de los que aquí representan un hogar una casa en el nombre de jesús y bendícenos con salvación señor por favor que sean salvos todos los términos de la tierra ayúdanos en eso también en el nombre de jesús gracias señor yo quiero hacer una invitación mientras mis hermanos preparan un himno quiero hacer una invitación y la invitación es a aquellas personas que no conocen a cristo mire no termine este este año completamente sin conocerlo es una gran bendición y cuando nosotros hacemos una invitación para que la gente acepte a cristo no estamos hablando de una religión estamos hablando de una relación con el rey de reyes y señor de señores entonces si hay alguien que quiera recibir a jesús véngase para acá al frente si usted trajo algún invitado y le tiene algún grado de confianza y sabe que él no ha recibido a jesús dígale recibe bienvenido mi hermano ahorita vamos a orar por él si hay alguien más acérquese del lado derecho veo también personas que están viniendo denle un aplauso bien fuerte al rey de veras que hermoso que hermoso aleluya ha sido un año de salud aquí enfrente viene una persona más aquí a mi izquierda viene alguien más bendito sea el nombre del señor que bueno son decisiones que cambian la vida de uno por siempre por siempre por siempre amén mientras damos espacio a que sigan viniendo vamos a empezar a bendecir a los que ya están acá entonces si me ayudan los hermanos y defendiendo sus manos aquí a mi izquierda vienen más personas vamos a esperar vamos a esperar aquí viene otra persona enfrente de mí que lindo que hermoso hermano no esto es esto tiene un nombre y se llama misericordia y vida de Dios por favor atiéndame a la gente que está viniendo no no la dejen ahí explíquenle si se quieren arrodillar lo pueden hacer en las almohadillas si quieren quedar de pie también no hay problema pero que rindan su corazón a Cristo que rindan su corazón a Cristo como un día nos tocó a nosotros hacerlo y lo seguimos haciendo porque eso es constante me ayuda a bendecir a la gente que ha venido extienda sus manos hacia acá por favor y empiece a proferir las bendiciones que están guardadas en su corazón de la abundancia al corazón habla la boca y usted está lleno de bendición lleno de una persona más gloria a Dios aleluya que bueno ese señor hermano padre gracias por todas estas personas que abren su corazón hoy delante de ti nosotros los bendecimos nos ponemos en común acuerdo con la iglesia para pronunciar una bendición a favor de ellos reprendiendo toda maldición todas cosas malas que se pudieran haber estado cirmiendo sobre sus cabezas se eliminan hoy y así como el viento se lleva a las nubes el viento de tu espíritu santo el ruaj se lleva sopla y se lleva esas nubes de oscuridad que muchas veces los habían estado atacando aquellos que habían estado llenos de miedo sintiendo persecución en el nombre de Jesús hoy quedan libres de eso entra en sus corazones en su espíritu señor vivifica su espíritu papito lindo por amor a tu santísimo nombre vivificalos 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 hazlos nacer de nuevo de esa simiente santa señor de esa semilla incorruptible en el nombre de Jesús escribe sus nombres en el libro de la vida del cordero y que sus ojos se abran para que miren el reino invisible en el nombre de Jesús nosotros proclamamos pronunciamos bendición sobre sus vidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cantemos al señor mientras lo seguimos bendiciendo he de expresar lo que Dios por mí ha hecho que sin merecerlo dio su sangre en el nombre de Jesús